En el encuentro informativo y como lo habíamos adelantado, vamos a meternos en esta decisión judicial que tiene que ver con la imputación de dos médicos por la muerte de Martín Ferreira Torres, este niño de 12 años de edad que perdió la vida luego de lo que se sospecha ha sido una mala praxis en el hospital de Villa Longa y en el hospital Pedro Ecai. Estamos en comunicación con Marcela Torres, tía de Martín, y con Marina Torres, la mamá para que nos cuenten, bueno, respecto a esta decisión judicial y cómo la han tomado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Maricruz y Américo, la saludamos desde NTV. ¿Cómo están? Hola, chicas, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, aquí Marcela. ¿Qué tal, Marina? Con intenciones de conocer, bueno, cómo han tomado esta decisión de la Fiscalía de imputar a dos médicos, tengo entendido un pediatra y un cirujano, o una pediatra y un cirujano, ¿qué nos pueden contar al respecto? En principio han sido dos años muy fuertes, muy duros, de mucha lucha interna, porque llevar adelante como el peso de un duelo de un niño es muy difícil, y también expectantes porque veíamos que se retrasaban las cosas y con muchos deseos de que la causa salga adelante. Por suerte tomó el camino que un poco deseábamos nosotras, desde acá, desde la familia Torres, pensábamos mucho en el pediatra y en la cirujana, pero también nosotros sabemos que hay otros responsables y en principio que la doctora Portugal de Villalonga que es vinculada por este momento, para nosotros no es tan correcto, porque si hay alguien que se demoró en enviar a Martín a la urgencia para donde tenía que ser, fue un poco el hospital de Villalonga. Entonces hay responsabilidades que todavía no las sentimos cubiertas, pero vamos como de a poco y bueno, sí, hablábamos el otro día con el abogado, cuando él nos comunicaba, hablábamos de que era como un poco de una buena noticia en todo lo malo que nos viene pasando, ¿no? Y bueno, haber perdido a Martín fue para nosotros más que una gran tristeza, es alguna ruptura que no la vamos a poder recuperar más, pero que se siga trabajando en la justicia y que todos sepan que la familia todavía sigue firme en esto, es lo que queremos que sepan. Marcela, lo que se investiga es un mal diagnóstico, ¿no? En una situación en donde había muchas restricciones por la pandemia, se le diagnosticó COVID, aparentemente sí lo tenía, bueno, pero en realidad estaba atravesando otro cuadro, ¿cómo fue? Sí, Martín estaba atravesando un cuadro de apendicitis, claramente nosotros nos dábamos cuenta y el papá también se daba cuenta en ese momento de que había algo más, pero bueno, parece que en el hospital de Villalonga cada vez que solicitaban, mi cuñado en ese momento, cada vez que él solicitaba atención para Martín le decían que no, que él tenía esos síntomas por el COVID y que los niños no corrían tanto peligro y bueno, ya por eso te decimos y recordamos esto de que fue una desidia como de todos lados, ¿no? Empezar a dar medicaciones sin realmente tener un cuadro, sin realmente revisarlo como tenían que hacerlo y bueno, nada, derivó en todo esto, en no querer despertar una médica, en no querer intervenir, porque si bien Martín estaba diagnosticado con COVID, ya faltaba un día o dos para que él saliera de la casa, digamos, y todo el tiempo se advirtió de que él seguía con dolor de panza, entonces nosotros, por lo menos nosotros de esta parte no nos conformamos solamente con los dos médicos, con Jonathan Vázquez que es el pediatra y Solange Calvo que es la cirujana del hospital de Patagones, sino que también queremos que se sigan investigando otras partes, como también el secretario de Salud que nunca salió a hablar y nunca salió a decir nada, que es el señor Marcos Trípode, creo que la responsabilidad es de mucha gente, no es solamente de los médicos. Y también queremos saber con quién iba Martín en ese momento a la ambulancia porque no le habían permitido al papá de Martín ir a la ambulancia, entonces no estamos seguros si iba con un médico, si iba con una enfermera, con quién exactamente iba, son muchas cosas de las que no tenemos los detalles todavía. Bueno, y pensaba justamente en eso, en la respuesta de quienes son las cabezas, tanto del hospital como del secretario de Salud. Me imagino que en este proceso judicial hasta este momento han sucedido muchas cosas, pero ¿en algún momento han tenido comunicación con ustedes? ¿Con esta parte no? No, nunca. Bueno, eso está a las claras de lo que se da en estas situaciones y en estos procesos. Llegó este momento de imputación. ¿Cómo continúan? ¿Han hablado con su abogado la posibilidad de llegar a juicio? Sí, por ahora estos dos médicos tienen que ir a declarar el 17 y 18 de agosto. Bueno, y esperando cómo van a salir esas declaraciones y viendo un poco también cómo va a ser el sistema del proceso, digamos. Si bien algunas cosas las conocemos, otras no, entonces es muy difícil también estar como de este lado. El lado de quien ha sido víctima es muy duro, entonces uno quiere comprender cosas que todavía no logra hacer. Claro, y el momento también va a ser complicado, el momento de la presentación de pruebas, porque no va a depender tanto de ustedes, sino también de la administración de salud en el partido de Patagones. Pero bueno, sabemos que hay allí también testimonios que nos imaginamos se han recolectado y que bueno, han sumado para que se llegue finalmente a esta imputación. Sí, de hecho también hubieron allanamientos en todos los hospitales para buscar las historias clínicas y eso hizo, desde ahí se empezó a investigar para ver las responsabilidades y por eso salen estos dos médicos imputados. Y que un poco lo que queremos nosotros chicos llegar con esto no es solamente a poder mencionar los nombres, sino que también la gente tome conciencia de con quién está haciendo atender a su familia, con quién están haciendo atender a sus hijos. Nosotros realmente no sabemos si este señor Jonathan Vázquez está trabajando, pero así como en ese momento lo hizo con Martín, a tener cuidado, a prestar mucha atención de que también esas cosas que él no hizo por mi sobrino pueden no llegar a hacerlas por otros niños y lamentablemente siempre caemos nosotros en manos del hospital público. Muchas veces la atención es buena y muchas veces pasa como esto y los papás, entre tanto dolor y entre tantas cuestiones, no se animan a denunciar o no tienen las fuerzas para hacerlo, pero les pedimos a la gente que nos sigan acompañando en esto. Sabemos que hay mucha gente que ha sido muy empática y ha estado y de hecho también hay denuncias en contra de los médicos de Villalonga que salieron a la luz en aquel momento. Entonces poder también continuar con eso y a veces el ojo de la investigación somos nosotros también. Marcela, Marina, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto que estamos en contacto y el abrazo desde aquí para ustedes. Sí, agradecerles por mi parte que ustedes siempre están con nosotros. Este pedido de justicia no es solamente por Martín, sino por muchos otros niños que han sido víctimas durante la era del COVID y que a veces también son víctimas en cualquier espacio de hospitales públicos y que no podemos a veces denunciar porque es muy grande a donde hay que llegar, pero no hay que rendirse y si la justicia no dice que ellos son culpables, nosotros sabemos quiénes no son. Entonces acompáñennos, seguramente vamos a estar en Patagones repartiendo folletos, haciendo alguna manifestación, algo para que todos sepan quiénes son los médicos que dejaron morir a mi sobrino. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hasta ahí la palabra de Marcela Torres y Marina Torres, la tía y la mamá de Martín Ferreira Torres. Este niño, 12 años, que falleció el 1 de marzo de 2021, un mal diagnóstico en el contexto de pandemia, estuvo con esta situación de malestar estomacal que decían que era un síntoma de COVID y finalmente resultó que era peritonitis y falleció lamentablemente y se ha avanzado judicialmente en lo que tiene que ver con la imputación de dos médicos. Veremos qué es lo que ocurrirá en la cuestión judicial. En principio, estar atentos 17 y 18 de agosto en que los médicos van a tener que declarar ante la justicia. Nos vemos a un pequeñísimo corte y ya volvemos con el tramo final del encuentro informativo de hoy.